saludos amigos aquí carlos hoy vamos a estar viendo si me resultó o no ese acodo que habíamos hecho hace un tiempo atrás hace aproximadamente un mes y un poquitito más atrás en una de las plantas de papaya de los árboles de papaya yo prometí que lo iba a dar en el vídeo anterior sobre los polinizadores en huerto y una estación de polinización cuyo vídeo te estoy dejando enlazado y te te sugiero que lo veas porque es una técnica muy buena principalmente para los que no cuentan con mucho espacio pero sin más vamos a ver qué ocurrió con esa planta de papaya bueno amigos miren hace un tiempo atrás habíamos hablado de este acodo que yo había hecho aquí mi intención era llevarme esta planta o este árbol de papaya realmente la papaya es una planta arbustiva pero vamos a ponerle árbol este árbol de papaya llevármelo a otro lugar porque eres pequeño pero está muy a la sombra entonces quería además aprovechar la ocasión para experimentar y voy a remover esto yo he estado verificando como de cada dos o tres semanas va un poquito más de un mes de yo haberlo colocado aquí y lo que quiero que ustedes vean esto no se debe hacer así verdad no se debe sacar completo pero yo quiero que ustedes vean cómo esto va si está funcionando o si no está funcionando y hacerlo de una manera bien honesta como siempre les he dicho ok y miren que miren lo que está aquí son las raíces vamos a acercar un poquito la cámara bien amigos pues observen este fue el que yo le puse una pequeña cuñita de madera verdad y la realidad del caso yo creo que la cuñita debe estar como que por aquí ella como que lo absorbió un poco sin embargo miren las raíces acá ok ya está enraizando ya está echando sus raíces esto todavía le toma tiempo para tener la capacidad de ser llevado a otro lugar pero está resultando ok si está enraizando aquí yo quería que ustedes lo vieran yo voy a mostrarles ahora cómo voy a hacer otro parecido en otro árbol quizás es un método distinto pero sólo voy a mostrar así que es bien interesante no se vayan vamos a verlo pero un segundito segundito no quiero dejar de mostrarles que es exactamente lo mismo que había colocado anteriormente que esto es sólo un sustrato de una tierra verdad que la que está estimulando ese enraizamiento de esta área aquí y lo vamos a regresar verdad lo vamos a regresar lo apretamos bastante citó con cuidado de no dañar las raíces pero lo regresamos aquí porque lo que queremos continuar con este proceso no olviden suscribirse al canal de mi papi carlos y activen la campanita y denle muchos likes para que le lleguen todos los comentarios y mi papá se lo pueda responder bueno bien amigos miren esta que tengo aquí de papaya ha sido una que yo he utilizado para experimentar y sacarle algunos pedacitos intentar hacer ciertos este injertos pero vamos a hacer un a codo con ella ok y vamos a hacer el método ese tradicional donde nosotros le vamos a hacer alrededor de la planta con mucho cuidado le vamos a remover una porción de esta corteza verdad con cuidado porque estas plantas a veces si se nos va la mano lo que hacemos que la cortamos mucho y entonces no logramos el efecto que queremos de ahí entonces de nuevo estamos trabajando con cuchillas este con mucho cuidado vamos a comenzar a removerle toda esta cortecita hasta el punto donde la marcamos y básicamente esto se lo vamos a hacer alrededor así que vamos allá bueno bien amigos miren ya la tenemos aquí vuelta redonda excepto por un puntito está en la parte de atrás pero yo siempre le dejo una una franjita para que la savia cruce por ahí en lo que ella se adapta no es una práctica que todo el mundo hace pero por lo menos yo lo hago pero esto es esto es lo que vamos a hacer entonces esto lo vamos a cubrir con el material que nosotros estemos utilizando bien sea musgo o bien sea como en el caso mío lo que les menciono de ese sustrato que yo preparo si ustedes quieren ver otros procesos que yo he hecho con esta planta y ustedes no han visto esos vídeos todavía yo tengo muchísimos vídeos sobre esta planta verdad el árbol de la papaya o el papayo donde yo les muestro desde las semillas desde que se siembra la semilla y se procesa los mitos y realidades donde yo les muestro también cómo hacer producir un árbol que la gente piensa que es macho verdad el árbol macho no te produce pero hay árboles hemafroditas que se comportan en términos de las flores como si fueran netamente machos y tú los pasas por un proceso y generalmente pues te van a dar frutos todo eso yo lo tengo y te lo estoy dejando enlazado así que no te pierdas esa serie mírala posiblemente haya algún vídeo que tú no había amigos si no han visto el vídeo de la estación de polinización aquello que se ve por acá atrás en esa maceta y es una estación de atracción de polinizadores tengo el vídeo enlazado también en la descripción de este un vídeo bastante reciente al momento que estoy grabando este de este acodo así que no se lo pierdan vayan a verlo pero vamos a lo nuestro que es que vamos a colocar todo este sustrato y de nuevo yo uso papel de aluminio vamos al todo este sustrato una gran cantidad principalmente en el lado donde hicimos el mejor corte entonces el ladito donde yo deje la fibra que es el lado de atrás no lo voy a ver está cubierto pero no está con mucho sustrato realmente este lado de aquí aunque lo pueden hacer alrededor también pero miren yo uso papel de aluminio por eso es muy fácil de moldear ok entonces luego le hacemos una amarras para asegurarlo en su lugar tan sencillo como eso miren el trabajo que yo pasé prácticamente ninguno yo le voy a hacer otras amarras verdad eventualmente para que esté mejor pero para propósitos de este vídeo miren más fácil que eso no puede ser esto lo vamos a tener así por unos cuantos meses verdad ya vieron que alrededor del mes ya está enraizando pero esto debe estar como unos tres meses me atrevería a calcular de acuerdo a lo que viene el otro como a unos tres meses quizás cuatro debe estar bien enraizado y entonces ahí está listo para llevar al huerto o a una maceta que es lo que voy a hacer yo entonces amigos les comparto que ustedes ven estas ramitas por acá mi expectativa es hacerle un corte por aquí eventualmente y que estas que están acá arriba pues entonces sean las que yo utilice para para tener las nuevas plantas voy a subir un poquito la cámara hay un área donde hay que hacerle todavía un poco de trabajo puesto que yo le había hecho un corte mal hecho al principio en la parte alta y está un poquito feo y pues vamos a hacerlo ahora que ustedes creen como les hablaba miren acá se ven unas ramas y esto se ve dañado esto es una planta que yo le hice unos cortes para sacarle pedazos esta es una planta que yo prácticamente eche a perder yo voy a hacerle algunos cortes a ver como esto se comporta tratando de de ver yo veo que acá hay una parte que está bastante fuerte yo creo que lo que quizás voy a hacer es más bien tratar de removerle lo que está dañado y a lo que me ocurra ok en ese sentido este no tengo súper grandes expectativas aunque vamos a hacer el intento nada se pierde con intentar lo que le voy a hacer es que le voy a remover toda esta parte que está dañada todo esto todo ese tejido muerto se lo vamos a remover con muchísimo cuidado quizás voy a tener que usar otra herramienta y entonces dejar lo más posible todo esto lo voy a remover un poquito más que a todo esto lo voy a remover un poco y dejar que todo esto entonces eche su pequeña herramienta a ver cómo me funciona y supongo que algunos de ustedes se estarán preguntando principalmente los que me ven por primera vez porque él está haciendo eso y no elimina esa planta y siembra otras esa planta se ve fea pues la realidad que los que me conocen ya y siguen mi canal saben que mi huerto es todo un laboratorio yo hago estas cosas de manera experimental verdad este es para mí aprendizaje para tu aprendizaje pero yo tengo otras plantas que están en buenas condiciones que me están produciendo y también tengo unas que te voy a mostrar a la hora que están recién sembradas esas semillas y están comenzando a germinar así que no es que yo este tenga esa planta fracasada y quiero hacer algo mágico con ella sino que estoy experimentando yo aquí hago muchísima experimentación si tú eres nuevo en el canal te invito a que a que veas muchos de estos vídeos verdad que busque la información y te des cuenta de que aquí hay muchísima experimentación y hay muy buenos resultados bien amigos miren aquí tenemos esto que estoy removiendo no es nada más que ver a unas plantitas que están creciendo aquí y no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar pero ya aquí esto que están viendo es la primera germinación de una de las semillas de papaya que yo coloque en este lugar aquí deben haber unas seis o siete semillitas y ya pues me germino la primera este esto es un buen indicador porque me dice que esta es una semilla bien robusta bien fuerte que salió de manera pronta así que yo espero que me surjan unas nuevas pero ya yo tengo en cuenta que esta fue la primera que salió y supongo que esa semilla es mucho más fértil pero si tú quieres entender estos conceptos y quieres aprender cómo seleccionar semillas de papaya si esas teorías y verdad esos mitos que te están dando a veces en algunos canales sobre si flotan o se hunden o si están en la parte alta de la planta en la parte baja de la planta del fruto quiero decir son las buenas semillas no te pierdas la serie que te estoy dejando y los vídeos que te estoy dejando con relación a la papaya te voy a colocar la serie completa y hay un vídeo sobre el tema de las semillas yo quiero que lo veas porque este ahí vas a aprender muchísimas cosas y vas a romper también muchos mitos que te han vendido bueno amigos y yo siempre verdad este tomo unos minutos para mostrarle algunas otras cosas en mi huerto y esto que les estoy mostrando aquí no es nada más y nada menos que carolina reaper que es el ají más picante del mundo yo se lo he mostrado en otros de mis vídeos miren qué belleza son unos ajíes bien diferentes que ella me está produciendo por aquí súper bien pero miren ya hay uno maduro uno que va en proceso de crecimiento y esto que está aquí es el récord mundial en pique esto no es un habanero esto no es nada de lo que de lo que ustedes se imaginan verdad por la cuestión de cómo se ven toda una combinación de distintas plantas que ha producido lo que se considera récord mundial guinness en términos de lo que es el picante o sea esto es verdaderamente una bestia yo soy un fanático del pique yo como pique en prácticamente todas mis comidas tengo un pique que le llamo tres pasitos porque la teoría de que da tres pasos y caes al piso porque es bien fuerte pero esto que está aquí yo no está bien no está en mi agenda ni siquiera intentarlo no lo voy ni siquiera a intentar esto es lo más picante que hay en el mundo al momento bueno amigos que les ha parecido yo espero que este vídeo te haya gustado yo espero que haya contestado la pregunta sobre si ese sistema que yo utilicé para hacer un acodo o para clonar esta planta en algunas ocasiones pero en este caso es hacer un acodo con la intención de removerla y moverla a otro sitio había funcionado y ya ustedes vieron que los resultados son positivos si funcionó estoy haciendo como ustedes vieron experimentos con otras plantas y en el futuro les voy a ampliar sobre estos temas para que ustedes sepan de manera bien honesta si me funciona o no me funciona no es la magia que muestran algunos canales verdad este donde a los dos o tres días están súper exageradamente enraizados no son las mismas plantas que utilizan en algunos canales como son los ficos y los manzanos y este tipo de plantas así que verdad que enraiza súper rápido y entonces este pues casi mágico la cosa sino que son plantas un poquito más complicadas la más delicadas y los resultados son posibles sin usar ningún tipo de magia es solamente con un poco de paciencia con experimentación logrando cosas buenas fracasando a veces pero es posible así que sin más te doy gracias te pido que te suscribas que le dejan me gusta que lo compartas que te registres en el correo electrónico verdad para que reciba las notificaciones que voy a estar enviando una de manera mensual con el resumen del mes y con técnicas y algunas cosas de siembra que no las estoy colocando los vídeos por cuestiones de tiempo pues las vas a recibir de esa manera así que regístrate te estoy dejando un enlace aprovechado y nada nos vemos en la próxima